Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV. Compañeros antorchistas jalapeños, mediante este medio queremos hacer una denuncia pública, toda vez que varias dependencias del gobierno del Estado de Veracruz y de la Federación no han querido avanzar en la regularización de varios lotes donde habitan cientos de familias de esta ciudad capital. La lentitud que hay en estas dependencias hace que las familias no tengan una certidumbre jurídica verdadera, real, a como lo marca la ley. La Dirección General de Patrimonio del Estado tiene en el olvido y en el atraso a varias colonias que no quiere regularizar, como por ejemplo la Colonia 6 de Junio, la Colonia Margarita Morán en su primera y segunda sección, la Colonia Humberto Aguirre Cruz y la Unión Antorchista. De igual forma, se encuentra la Colonia Ampliación Moctezuma, Cedros y Bosque de las Lomas. Pero no para el tema ahí. También en Invivienda hay temas ya muy rezagados, temas muy añejos, que los compañeros le han dado seguimiento puntual, pero no hay avance por parte de la dependencia. Y me refiero al tema de la Colonia El Roble, la Colonia Fraternidad Antorchista, la Reserva El Tronconal Una Parte y la Colonia Fidel Herrera. De igual forma, nos encontramos en el atraso, en este proceso de regularización, ante el Insus. Ahí se encuentran rezagados temas de las colonias que se encuentran en la zona este de Jalapa. Estamos hablando de 28 colonias que pertenecían a la cuarta etapa del ex ejido Banderilla. También se encuentran en el atraso la Colonia Zaragoza, la Colonia Ermita, la Colonia Palenque, El Olmo, Loma Bonita y Leona Vicario. Esto ha provocado mucha incertidumbre jurídica entre los compañeros que ahí habitan. Pero también los habitantes, cada vez que se acercan a alguna dependencia a solicitar obras, a solicitar servicios básicos para que cambien sus condiciones de vida, les son negados. O cuando van a pedir que se les teche alguna aula, alguna unidad deportiva, o se le construya algo en beneficio de sus hijos en estas colonias que he mencionado, la respuesta por parte de las autoridades es negativa, señalando que son irregulares. Por lo tanto, pedimos al gobernador del Estado, solicitamos que intervenga de manera inmediata para que estas colonias sean favorecidas con la regularización y de igual forma, no haya pretexto alguno para que sean atendidas todas y cada una de sus peticiones como lo marca la ley. Muchas gracias.